¡Gracias! De esta sierra a la otra sierra se divise San José Y la mía de mis amores que me vine los dejé Cuando salí de mi casa de nadie me despedí Solo de unos diamantes y un gato que estaba ahí Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando sin saber que iba a sufrir Pasaron meses enteros yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no los fuera a olvidar No lloro porque ando lejos de mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé Su bendición me dejaron y en mi mente guardo yo Al quedar solos murieron y mi novia se casó